El Observatorio de Investigación en Medios Digitales nace para atender a un problema que surge en los años 90, cuando se desarrolla Internet y llega a las reacciones de los medios de comunicación, los periodistas empiezan a hacer consultas en línea para enriquecer sus noticias y los medios de comunicación crean sus propios sitios web. Coincidiendo con el desarrollo de la web 2.0, nos interesó particularmente los efectos de la interactividad y nuestro siguiente proyecto se orientó a estudiar de manera muy específica todos los elementos de participación en los medios de comunicación. Son ahora las audiencias las que en gran parte están sosteniendo económicamente a los medios a través de la suscripción y por lo tanto nos parece muy relevante para garantizar el futuro del periodismo, conocer esa conversación de la sociedad y de las audiencias en particular. Una de las grandes preocupaciones del Observatorio de Investigación en Medios Digitales desde el inicio ha sido intentar trasladar a la sociedad el resultado de nuestro trabajo y de nuestras investigaciones. En particular, a través de las jornadas de periodismo digital, la primera edición se hizo en el año 1199, hace ahora exactamente 20 años, y en esas primeras jornadas un poco lo que alertábamos era sobre esa posibilidad de cambios. Y después, en sucesivas ediciones, han participado en las jornadas Medios Nuevos, Pioneros, hemos tratado todas las experiencias innovadoras que han surgido en el periodismo y hemos contado con los representantes de los grandes grupos de comunicación españoles. También hemos organizado cursos dirigidos a periodistas, ejemplos sobre emprendedurismo digital. El Observatorio de Investigación en Medios Digitales de la Universidad CEU Cárdenal Herrera integra no solamente a profesores de la universidad, también otros miembros del equipo que forman parte de otras universidades españolas y del extranjero, particularmente universidades iberoamericanas. Uno de nuestros objetivos es la difusión internacional de nuestras investigaciones y por ello participamos habitualmente en congresos tanto nacionales como internacionales. Hemos tenido presencia en los congresos celebrados en la Universidad de Texas, en Austin, el Isog, el Simposio sobre el Periodismo Digital. Hemos participado en el congreso de la Universidad de Cardiff sobre el futuro del periodismo y también en las convocatorias anuales de CREA, la Asociación de Investigadores Europeos, la Asociación Internacional de Investigadores en Medios de Comunicación y AMCR y también en la International Communication Association. Los profesores que combinamos investigación y docencia estamos formando a las nuevas generaciones de periodistas que se van a enfrentar al futuro digital y que por lo tanto tienen un valor muy importante para los medios de comunicación. También apoyamos a los estudiantes en la investigación para la realización de tesis doctorales en periodismo digital.